Muy buenas noches a todas y todos, con el permiso de la mesa. Hoy queremos comentar un tema bastante importante, un tema de esos que hay que celebrar. Porque es necesario seguir impulsando una cultura democrática, cuyas bases sean el derecho a la igualdad, de oportunidades, pero no cabe el entendimiento de una cultura para la igualdad si esta no va acompañada ineludiblemente del ejercicio de la libertad. Por ello, la imposición, la violencia, la marginación y la discriminación contra las mujeres en la vida política electoral vulnera la democracia e impide la construcción de instituciones firmes al respeto de los derechos humanos de las mujeres. En el ejercicio del derecho al voto y a ser electas en los procesos político-electorales. Por ello, desde esta tribuna expreso mi respaldo, mi beneplácito y mi reconocimiento al Consejo General del INE, que en este momento, hace unos momentos, acaba de votar la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género. Mientras nosotros sesionamos aquí, el Consejo General del INE acaba de aprobar que no más políticos agresores, acosadores sexuales y deudores de pensión alimenticia estén en una contienda. Esta se discutió en el pleno del Consejo General del INE, como ya les comenté, y desde esta tribuna me sumo a este reconocimiento que todas las mujeres en este momento estamos haciendo en todo el país. Porque es evidente que la vida de las mujeres se ha construido en términos simbólicos con representaciones basadas en prejuicios que constituyen la ideología que ha generado estigmatización y violencia contra las mujeres. La violencia política contra la mujer se ejerce por su condición de mujer y puede experimentarse en diferentes ámbitos. Se manifiesta a través de múltiples expresiones, acciones, omisiones y tolerancias que limitan, anulan y menoscaban el goce efectivo de derechos político-electorales, incluso en los ámbitos público y privado, afectando a millones de mujeres. Por ello, no toleraremos más ninguna expresión de violencia política contra las mujeres. A unos pasos de entrar al proceso electoral 2021, me sumo a las acciones de mi partido, Acción Nacional, que impulsa decididamente y que van vinculadas a intensificar las acciones de sensibilización y capacitación a nuestros cuadros políticos para que se garantice a las mujeres una vida libre de violencia, para que podamos transformar la realidad de las mujeres políticas impulsando la acción legislativa traducida en igualdad sustantiva de hecho y de derecho para las mujeres. Por ello, me sumo nuevamente a las tres acciones que constituyen esta iniciativa 3 de 3, que se oiga fuerte y claro en todo México y más aquí en Quintana Roo, que para poder aspirar a una candidatura no podrán ser personas condenadas o sancionadas mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica, delitos sexuales contra la libertad sexual o intimidad personal y corporal o deudores alimentarios. Es necesario que se mande un mensaje con voz alta a las y los actores políticos. El oficio de las mujeres políticas y trabajadoras de la administración pública debe de ser respetado, porque de no ser así, pueden ser sancionados o condenados, coartando toda posibilidad de seguir su carrera política. En México, le diré, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, ha determinado un 66% de 45 millones de encuestadas que se encuentran en situación de violencia. No podemos seguir con apatía e indiferencia. Requerimos ser la voz de cambio al interior de nuestras instituciones políticas. Hago un llamado para no permitir ningún candidato o candidata con expresiones misóginas, machistas, groseras o vulgares en contra de las mujeres. Es hora de que de hecho se generen los cambios y somos esta generación de la legislatura de la paridad, las y los precursores de este cambio. Que se oiga fuerte y claro, las mujeres con oficio político llegaron para quedarse. Asimismo, se discute en el Consejo General que se destine el 40% del recurso de los partidos políticos a las mujeres. En días pasados, una iniciativa similar se discutía en comisiones aquí en esta decimosexta legislatura. Ahora, lamentablemente no pasó, pero hoy el INE hace justicia a las mujeres. Esta elección 2021 sin duda será un precedente para el género femenino. Enhorabuena para todas y cada una de nosotras. Es cuanto.